Música Muchos romeros quienes salieron desde Cotobrus ya muestran en sus pies las heridas producto de los kilómetros recorridos En Casas Sinaí reposan y buscan tomar más fuerzas para continuar La fe, el agradecimiento, las bendiciones, todos quieren llegar a los pies de la negrita Una experiencia inolvidable, es la primera vez que la hago, vengo junto con mi esposa Y venimos a pagar una promesa, un agradecimiento por algún favor ahí, por una situación con el suegro Que si fue algo increíble, entonces hay que pagar Pero aparte de eso, sí, cansadito, son muchos kilómetros que se recorren diariamente Algunas ampollas, es mi primera experiencia en romería Algunas ampollas, algunas uñitas que están con ganas de quedarse perdidas Pero aparte de eso, sí, la camaradería y la vivencia es muy enriquecedora Yo la verdad que he aprendido mucho y he aprendido a dejar un poquito la soberbia Música Montones de personas que lo vienen acompañando a uno Se ve que en realidad son hermanos, gente que está a la par de uno Y como dice la canción de los romeros de Cotobrus Acompañando al romero que está a mi lado Y sí, sí, hay cosas que he experimentado en esta romería Que yo no creía que era cierto, pero sí, sí es cierto Sí, es mi quinto año de hacerla porque aparte de caminar es como un retiro espiritual Para cada uno de los que venimos acá Y también para agradecerle a la Virgen por ya favores concedidos Sí, es mi quinto año de agradecimiento, favores concedidos y llevo unas peticiones ¿Cómo ha visto el recorrido? ¿Cómo le ha ido? Bueno, este es mi quinto año y este año se me hicieron vejigas desde que salí Y entonces ha sido como un poco difícil Pero gracias a Dios vamos bien ¿Para llegar bien a la Basílica? Si Dios quiere, con la ayuda del Señor La segunda vez en Acción de Gracias por el primer año Es el segundo año consecutivo y no hay un retiro que le enseñe a uno más en la vida Que la romería y de Cotobrus, que fue la que conocí, ¿verdad? Uno sabe que vienen hermanos de otros lados del país Pero es ese peregrinar en la vida, es la enseñanza más llena que me llevo Y es muy espiritual, es muy de fe El que llega a la Basílica es porque tiene fe en Dios y confía en esa Madre Santísima Que nos lleva a donde Jesús, ¿verdad? Los crujistas brindan su apoyo constante a estos romeros Los alivian ¿Cuáles son los mayores problemas que se les presenta? Nos hemos incorporado con la Comisión de Romería de San Vito Y hemos estado en carretera, ya estamos acá en Casa Sinaí Y lo más frecuente son, como pueden ver, las ampollas Que ya desde el primer día, en dependencia de verdad, ya ahí empiezan a aparecer las primeras ampollas A veces, después de las ampollas, lo más frecuente también son las descompensaciones de enfermedades de base Que se yo, diabetes, hipertensión arterial Hemos tenido algunos casos de alergia Igual por el sol, por la lluvia Y por la misma humedad El crecimiento de hongos, igual Que ha estado afectando En el caso de los caminantes Y entonces hemos estado con la unidad de Cruz Roja Apoyándolos El cambio de clima empieza a pasar la factura Es bastante, bastante complicado El sol, la lluvia El trajín de la carretera Diariamente afecta Y cada día que pasa, se va aumentando el agotamiento La fatiga Y esto, pues, impacta sobre el estado físico de los caminantes En el grupo vienen más de 200 personas Y buscan mucho la solidaridad y la unión Ha estado muy bonito Solo anterior sí estuvo muy difícil La lluvia, la tormenta Con el viento, la rayería Y teníamos gente en carretera Incluso a él Esa muchacha que viene atrás Venía muy mal Otra señora Entonces Con esa lluvia Y ese susto que teníamos ¿Verdad? O sea, uno la atención Porque hay unos Es humano ¿Verdad? Tenemos que confiar en Dios Tenemos que confiar Pero La debilidad humana ¿Verdad? Lo pone a uno preocupado ¿Verdad? La gente que viene en carretera Porque había mucha rayería Compañía cuando la noche me alcance El grupo espera llegar este primero de agosto Hasta la basílica Esa es la fe Esperamos que lleguemos con todos ¿Verdad? Que la Virgen nos proteja Nos acompañe ¿Verdad? Y que Jesús y María caminen con nosotros Para poder llegar a la basílica A darle gracias Porque sabemos que ella está intercediendo por nosotros Que ella es la abogada La que está rogando Para que esta romería llegue a sus pies Ella le está rogando a su hijo Jesús Que haga algo Por todas las intenciones De cada uno de los romeros El grupo continuará su pregrinación Este viernes Desde San Cidro del General Hasta María Auxiliadora De rodillas Aquí entraré